Conversamos con Jenny Acevedo, nos deja el saldo, el balance que ha dejado la realización del tercer Congreso Nacional de Masajistas que se realizó en Corrientes. Saldo muy positivo, realmente hemos colmado las instalaciones aquí del Hotel Guaraní. A último momento ya no habían más entradas disponibles, mucha gente se quedó sin poder ingresar al lugar y realmente más que feliz. Dissertantes, ¿quiénes vinieron? ¿Qué hicieron? Se aprendió muchísimo, estuvo el presidente Jorge Guarnier como siempre, también estuvo la doctora Luciana Valenti, estuvo el doctor Incarbone, el doctor Lentini que son eminencias en todo lo que es el trabajo en actividad física, en alimentación saludable y forman parte del staff de Cormillot, así que realmente aprendimos mucho. Muchas cosas también que jamás, hasta yo me quedaba asombrada. Trajimos un grafólogo que con la forma de escribir directamente ya podía sacarla, como era la persona. Me hizo el análisis y realmente fue impecable. Y también todo lo que es terapias paliativas con gente de Río Negro. Después todo lo que es masajes holísticos con Karina Graglia, de Tucumán vino Fátima Herrera. El doctor Prade Miranda de Cuba, hablando de contracturas cervicales. Así que realmente está Sandra Maceo James, que estuvo también. Estuvo presente el Ministerio de Salud Pública con su charla de tabaco y humo, digamos, toda la vida saludable y toda la gente de la Cruz Roja con RCP. Así que realmente no tuvo desperdicios este tercer congreso. ¿Cómo se hace para atraer tantas personalidades para reunirlas en corrientes? Seguramente mucho trabajo previo. Muchísimo trabajo previo. Nosotros venimos trabajando hace más de un año como para lograr este resultado en el tercer congreso. Y también la gente ve que el trabajo que se está realizando aquí es un trabajo totalmente serio, impecable y sin ningún tipo de intrusismo profesional, respetando a los profesionales del área de la salud. Así se logra esta convocatoria. ¿La semana que viene te parece que mostremos lo que fue la fiesta, lo que fue la cena? Sí, la cena no tuvo desperdicios. La verdad que se fueron muy fascinados y aquí entre todos los masajistas ya dimos la... Ya no queremos ir más a congresos que no tengan fiesta. Así que ya se ha implementado esta modalidad en los congresos de masajistas organizados por la Asociación Argentina de Masajistas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!